Bueno y estamos ya de cara a las municipales y hemos visto varias cosas interesantes los días pasados por ejemplo a inicios de diciembre la actual alcalde de Santo Domingo David Collado anunció que no iría tras la reelección de su cargo y vamos a decir que le pasa la antorcha de su partido del PRM a Carolina Mejía quien entonces empieza ya este camino que está haciendo rumbo a la alcaldía vamos a comenzar por ahí qué les parece a ustedes esta decisión del alcalde David Collado cuando hasta ahora hemos visto siempre políticos que definitivamente parece que la ñoña es buena y no la quieren soltar es que él va por otra más alta no es porque abandonen porque dicen no yo no quiero esta ñoña es que la verdadera es la que está buscando qué está buscando David Collado evidentemente tiene un proyecto y lo decía por ejemplo Hugo Veras cuando se pasa soy parte del proyecto político de David Collado nadie duda aquí de que hay unos sectores que le impulsan y una idea que tiene evidentemente afianzada de que podría encabezar un proyecto con fin de llegar a la presidencia de la república no lo ha declarado de forma abierta pero es una cosa que es lo que se da a entender de hecho digo en algún momento que se lo estaban proponiendo y se lo estaba pensando pero obviamente no serían para las próximas elecciones uno nunca sabe tenemos que esperar un poquito más por ahora porque todo es posible a mí me gustaría saber quiénes eran los que se lo estaban proponiendo porque el tema es que en la república dominicana claro en república dominicana tenemos la la particularidad de que el político dice la gente quiere que yo siga pero no le preguntó a nadie para saber si querían que sigan o no bueno también se dan los golpes de efecto para generar debate eso no se dice un domingo en la mañana en una actividad de la alcaldía porque si eso se dijo domingo en la mañana porque que fuera portada del lunes a mí particularmente incluso a mí particularmente me parece me parece extraño que en el caso de David Collado pues luego de que todos los partidos concluyen sus inscripciones y viene este partido solicita el reconocimiento no se lo dan vuelve otra vez a solicitar el reconocimiento luego de vencido el plazo ahí se lo otorgan pero qué pasa todos los plazos electorales ya habían vencido pero para este partido no aplicaría porque este partido obtuvo el reconocimiento después del plazo cuando hablas de este partido a cuál partido me refiero a país posible el partido que preside Milton Morrison entonces qué pasa o qué ocurre con este es el único que pudiera tener porque al sol de hoy ya todos los demás partidos están alineados ahí tienen sus candidatos presidenciales ahí están los espacios vicepresidenciales no lo olvidemos totalmente pero que también son importantes yo no creo que pudieras tú no te lo imaginas a él como vicepresidente de Luis Abinader podría ser vicepresidente de por supuesto pero su meta me parece que es más que esa a mí me parece que es una y además los presidentes suelen escoger a alguien que ellos no sepan que tiene vocación quitando Margarita que fue por otra razón fue parte de una negociación fue parte del malabarismo que lo practicaba Danilo Medina que tenía que estar bien con el sector de Leonel y entonces le dice oye me llevo tu esposa entonces es un símbolo en ese momento pero quitando eso miramos al mismo Leonel Fernández que buscaba a alguien que ni fue ni fa para la presidencia o sea que no tuviese una aspiración porque los presidentes buscan a alguien que sea que no la asume que discreto que no esté procurando que por lo menos la gente no lo asuma de ese modo de modo que me extrañaría pero bueno habría que esperar en el caso de David Collado incluso yo entiendo que la intención de David es colocarse en una posición en la que él y los grupos que lo respaldan puedan tener una carta de negociación muy buena en una segunda vuelta en una posible segunda vuelta porque es la única posibilidad que le queda La pregunta es si tiene David Collado la estructura a nivel nacional para esto Bueno, tiene los recursos, sí que lo del tema vicepresidencial se ha empujado sobre todo a nivel del PRM se ha empujado en algún momento incluso haciendo opinión he cuestionado que un político que se supone que llega a las posiciones que ha adoptado a través de una estructura llegó al Congreso por el PRD, se va con el PRM, todos sabemos que aunque participó como candidato alcalde en la boleta del Partido Reformista realmente esa era la candidatura del PRM Lo inscriben en el Partido Reformista porque en el PRM se armó un lío con fello o su verbilla, es más fácil de explicarlo así y ante esta situación en la alianza que había con el Partido Reformista lo inscriben por el Partido Reformista pero era el candidato del PRM, por tanto él es PRMista que al día de hoy nos estamos preguntando Exacto, no, no, quiero decir, él llega con el PRM, entonces que al día de hoy nos estemos preguntando que si iba con Gonzalo a la vicepresidencia, que si iba con el PRM a la vicepresidencia que si se va por país posible, incluso uno tiene que preguntarse si a un candidato o a un político joven le conviene que se tenga esa visión de que puede irse de un lado para otro Ahora hace unas semanas que lo vimos acompañar a Carolina Mejía y dentro del apoyo de Hugo Veras, dice, me voy con el proyecto de David Ahí yo misma me quedé de una pieza y dije, ¿cómo así? Entonces, bueno, porque hay realmente un proyecto Hay un proyecto pero no está claro, ninguno lo tenemos claro Bueno, lo tiene claro él Él lo tiene claro y los que lo apoyan lo tienen claro Que es un sector empresarial Definitivamente Definitivamente es un sector empresarial y poderoso Yo lo que hablaba, lo que quería decir es De cara al pueblo, que un político bajo esta circunstancia al día de hoy Me pregunto también si eso es positivo Lo que pasa es que ya no hay mucha diferencia Lo que pasa es que también entre los partidos, lo que decía ahorita Como no hay tantísima diferencia, no es que tú vas a pasar de la derecha a la izquierda No, tú vas a pasar de uno a otro, eso es más o menos parecido O sea, en definitiva, que una gente puede ser un poco más decente Otra más indecente, más digamos que se expone con mayor falta de pudor En los hechos que comete, pero nada más que ahí Entonces hay gente que tú dices, ¿cómo esa gente convive con el otro? Bueno, porque están ahí, porque es la única manera de acercarse A lo que llamó un artista alguna vez, la Teta Nacional La Teta Nacional Sí, existe esa canción Con la Teta Nacional, nos vamos a ir a una pausa Para ver entonces, ¿qué rol está jugando Hugo Veras en todo esto? Y la postura de Miguel Vargas o del PRD Frente a esta situación que tiene a muchos algo confundida Vamos a la pausa y volvemos Lo más simbólico del caso de Hugo Veras Es el mensaje que manda de lo que es el PRD hoy Lo que expresa la venta de votos Es la gran tragedia de la pobreza en este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!